¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vean un nuevo video de un nuevo juego que vamos a jugar. Hoy vamos a jugar The Old Face Quest Video Game 2. Habíamos jugado el 1 antes. Son 10 niveles hermosos. PP-LL-A-A-I Bien. Ok. En videojuegos. Bueno, este es PUBG, obviamente. Este no sé qué será. The Fire, no. A ver. La Clown Rider, claro que sí. Es una persona que se caga molina, seguramente. Pero no. ¿Por qué se necesita la patada quíntuple? Wtf, boludo. Wtf, boludo. What? ¿Por qué le...? ¿Por qué le...? ¿Por qué le he dicho que sea chuta primero? Ok. El... ¿Doom? ¿Hilo? No sé qué. Warframe? ¿Warhammer? No sé qué. No sé qué pasa. Te cago en sí mismo. Wtf. Ok, ¿no es eso? ¿Me mantiene apretado o no? ¿Ahora sí? ¡No! ¡Qué carajo, hermano! ¡Jugaste el limpio! Algo hay que hacer. Algo que aseguro. ¿Quiere hacer esto? ¡Ah! Como lo de motos que tienen que escalar sobre plataformas y todo, parecido. ¡Oh! El... no, eh... Paper, please. ¿O no? No sé qué sé. ¡Ah! El pelado, como se llama este. Hitman. 47. Hija de puta. What the fuck, hermano? A ver... ¡Oh! El lagario. No, no es así. No, no es así. No, no es así. Ok, faltaba eso. Sims, los sims. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué? ¡Atm! ¿Qué? Pero no quiero agarrarse. Bueno, importa. ¿Qué? No sé qué será en otro juego. No sé cuáles son los juegos. Algunos juegos. Ok. Busqué después un tema por tiempo. Una guía y es... Literalmente... Toca muchas veces acá. ¿Cómo ver que iba a salir eso yo? No sé si se puede tocar... Bueno, ya sabemos que se puede tocar muchas veces en los juegos. Listo. Al fin. Dios. Siguiente. Un lobo me lobo y una chica. Chicala. Ok. No sé qué... No sé qué... No pasa nada. Acá tampoco. ¡No! Ok. No, retorre, hermano. Bioshock. No sé cómo lo hice. No sé cómo lo hice. No sé cómo lo hice. Lo vamos a dejar hasta acá. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscribanse, comenten. Síganme en todas las redes sociales que están debajo o en la descripción. Compartan el video si hacemos más. No se olviden darle click en la campanita. Hacer notificar cada vez que subo un video. Si no les llegues a notificar, subo un video todos los días a las 9 pm hora argentina. Y hago directo lunes, miércoles y viernes a las 5 pm hora argentina. Eh... No se olviden darle click en la campanita. Bueno, hoy fue una excepción porque básicamente ya no pude subir un video. Por el extensible que estaba haciendo. Así que... Normalmente subo a las 9 pm hora argentina. Eh... Tarjeta no hay porque no hay más nada. De reproducción hay una... Bueno, hay dos en realidad. La de este juego, que es... Este solo video. Y juegos random. Así que aprovechen. Vayan con los juegos random. Vienen los demás videos si les gusta este tipo de juegos. Y nada. También tenemos código de creador en Epic. Que es MartinQui. Si compran algo en Epic. Ya sea en Fortnite, Rockleague, entre otros juegos. Por favor, utilicen mi código de creador. Y... Me apoyarían un montón. No gastan nada, ni pagan de más. Es algo que me da Epic solo. Y... Bueno. También tengo una página oficial del canal. Con mods, trucos, secretos, música para juegos. Y un montonazo de cosas que no se pueden perder. Incluso en este juego. Así que nada, gente. Un saludo a los que un montón. Cuídense. Bye. Chao. 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 Chau.